Suéltala, que ya camina, con el grupo de la sabana, pa' que te sello Así, mi amor, bailando sabrosito como tú, sabes hacerlo muy bonito Y que tú eres la reina de la noche, muévete, mi amor, suculento y bonito Yo te quiero, te quiero mi corazón, yo te adoro, te adoro mi dulce amor Tus besitos de amor me hacen suspirar, niña consentida te quiero abrazar Así, mi amor, bailando sabrosito como tú, sabes hacerlo muy bonito Y que tú eres la reina de la noche, muévete, mi amor, suculento y bonito Yo te quiero, te quiero mi corazón, yo te adoro, te adoro mi dulce amor Tus besitos de amor me hacen suspirar, niña consentida te quiero abrazar Yo te quiero, te quiero mi corazón, yo te adoro, te adoro mi dulce amor Tus besitos de amor me hacen suspirar, niña consentida te quiero abrazar Y que no te adoro, te adoro, te adoro mi dulce amor She's here, she's here, she's here She's here, she's here, she's here ¡Oh, my God!